¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Mientras la polémica acerca de qué pasará con el anillo y sobre si Christian Nodal se tapará o eliminará los numerosos tatuajes que se hizo en honor a Belinda, fue Lupillo quien no pudo evitar reaccionar a uno de los memes sobre el joven cantante. Por eso y te presentamos, así reacciona Lupillo Rivera al meme del tatuaje de Christian Nodal en honor a Belinda. Tras darse a conocer la ruptura entre Christian Nodal y Belinda, muchos de los internautas no dudaron en hacer memes acerca de lo que pasará con los tatuajes que el joven cantante se hizo por amor a su ex prometida. De hecho hasta salió un video fake de Christian borrándose el nombre de Belinda que se tatuó en la oreja. Pero continuando con dicho tatú fue un fan quien compartió una imagen de Nodal haciendo ver que modificó su tatuaje para que dijera el Belicón. Mientras de fondo se escucha la canción Soy un Belicón, tema regional mexicano que interpreta la agrupación Peso Pluma. Por lo que Lupillo no pudo evitar reaccionar compartiéndolo en sus sister stories y expresando lo gracioso que le parecía la situación. Este sí, ya párenle raza. Escribió Lupillo junto a varios emojis muriendo de risa. Por otro lado cabe destacar que tras todo el hate que ha recibido Belinda tanto en medios de comunicación como por parte de los internautas, la cantante acaba de dar un comunicado en donde aseguraba que emprendería acciones legales a todos aquellos que están dañando su integridad como mujer. Desafortunadamente en los últimos días personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí. No pretendo convertirme en una víctima, ya que durante toda mi vida la lucha y el trabajo constante ha sido el sello que me ha caracterizado. Es por eso que he decidido tomar las acciones necesarias para exigir, inclusive por la vía legal, el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas. Fueron algunas de las palabras de Belinda. Sin embargo, la cantante no se olvidó de sus fans que la han apoyado durante estos días tan difíciles. Para mis fans no tengo más que agradecimiento eterno y cariño mutuo. Soy de ustedes y a ustedes me debo. Mientras ustedes existan, habrá una Belinda fuerte que seguirá entregándose. Concluyó la también actriz. Pero regresando a Lupillo, parece ser que el cantante no puede evitar reírse ante la situación de Nodal. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.